hola mis queridos amigos bienvenidos a mi nuevo vídeo hoy me encuentro en san miguel de allende del estado de guanajuato ya sé que tengo varios vídeos ya de esta ciudad pero encontré un amigo es artesano daniel que dijo yo te quiero enseñar algunos otros lugares que no están en tus vídeos entonces vamos a recorrer un poquito de san miguel con él así es muchísimos saludos a todos amigos y vamos a dar un pequeño tour walking tour por aquí por san miguel de allende vamos a ver que nos encontramos por las calles de aquí antes de empezar me reforzando por san miguel lo que voy a hacer es desayunar aquí en el mercado una rica torta de chorro de queso enorme bueno nosotros llegamos al mercado de artesanías donde daniel tiene su puesto de joyas y nos querías contar algo verdad si pues estamos aquí como tratando de conservar un poco la cultura en la cuestión de los minerales el motivo por el cual yo trabajo este tipo de piezas con joyería y piedras preciosas es porque si nosotros echamos un vistazo a las culturas antiguas todos tenían como una parte muy importante los minerales en todas las culturas antiguas no entonces es como mi forma de aportarle algo para que la cultura de los minerales siga prevaleciendo durante toda la historia no es como la parte en que mi granito de arena para que se conserve la cultura cual de todas estas piezas que estamos viendo aquí bueno a mí me gustan todos pero parece iguales y decir dirías que es mi favorita bueno de las que tengo ahorita por ejemplo aquí al momento me gusta muchísimo esto porque representa como el jade que era una de las piezas principales para la cultura maya aquí mostramos un ópalo también que es como una piedra muy mexicana granates de áfrica y una esmeralda colombiana la hice de forma natural también trabajaba con plata y es como una de mis favoritas ahorita aquí del puesto de los materiales que usas es plata también trabajo como bronce reciclado de llaves antiguas alpaca un poco de piel también platón y pues en algunas ocasiones también ahorro cuando me lo piden pero mayormente es como plata y bronce lo que más se trabaja tú eres de tabasco así es originario de tabasco como el calco tabasco que es donde también tenemos pues mucha cultura maya no maya chontales como lo que representa y en esa zona o sea yo podría decir que tu fuente principal de inspiración es la cultura maya la cultura maya exactamente es como que lo que más me inspira no para ir elaborando mis piezas bueno la gente si quiere contactarte para comprar algo de las piezas como lo puede hacer a yo tengo una página en instagram que es nahual art 21 y en facebook estoy como daniel gasca también de artesanías nahual mi página principal es artesanías nahual bueno la parte también interesante que me comentabas es que ninguna de tus piezas se repite eso tiene un valor especial porque bueno cualquier pieza que caras de aquí nadie va a tener exactamente ninguna pieza repito durante toda la trayectoria que llevo no repito ninguna pieza aunque me la pidan por encargo por respeto a la otra pieza tengo una amiga que trabaja con una reserva de aves un aviario y ella pues hace recolección de plumas cuando ellos mudan entonces hago a veces intercambio con ella o le compro plumas para poder hacer los solitarios que son hechos con plumas naturales y no se lastima ningún animal todas son de mudo de recolección miren este es un diente de cocodrilo de tabasco si también es un comido de cocodrilo un tallado de hueso vértebras de boa jade prehispánico jade de guatemala de sim ámbar ¿nos podrías presentar al público tu trabajo? bueno mira las técnicas que yo pinto es acuarela un poco de acuarela un poco de acrílico óleo y bueno los temas en los que me enfoco principalmente es en la naturaleza me gustan mucho los cactus sobre todo los colibríes que ahorita tengo algunos por aquí también me gustan mucho los desnudos bueno trabajo en sí todas las técnicas y diferentes estilos la acuarela me gusta mucho hacerla de una manera muy suelta un poco más trabajarlo un poco más impresionista igual que bueno todo lo que trabajo aquí en el mercado de artesanías de san miguel pueden encontrar cualquier tipo de artesanías de todo méxico pero me estás comentando que también aquí venden como artesanía más típica de la artesanía típica de aquí podemos encontrar como lo son estos corazones que es todo martillado hecho completamente a mano también se pitan a mano son esmaltes también que los aplican con a través del fuego y pincel y es como lo que se trabaja aquí aquí en san miguel eres típico de la lana y el latón y esto pues son de lámina de latón que es lo que podemos apreciarse aquí en el mercado artesanía también hay como artesanía de michoacán de oaxaca de morelos de taxco hay diferentes tipos de artesanos aquí en el mercado de artesanías de san miguel de allende y la representación de los corazones aquí en san miguel de allende se dice porque es que san miguel es el corazón de méxico es por eso que se representan y también es como el corazón de san miguel arcángel este lado también en una de las secciones en la tercera sección del mercado artesanías podemos ver toda la parte artesanal del piúter el piúter es como todo reciclado de las latas de aluminio así para que se le vuelva a dar vida así que apoyen el reciclaje pues decidimos también conocer los puestos de las plantas medicinales es como medicina ancestral mexicana no aquí también en la entrada del mercado ignacio ramírez por la parte de arriba pueden encontrar todo lo que es medicina tradicional mexicana no a raíz para plantas no pueden encontrar compuestos para la gastritis para la tos compuestos para diferentes dolencias y aquí encontramos a la señora chuy que es la que se dedica desde que era niña ella vive aquí es prácticamente en el mercado trabajando con las plantas medicinales y ellos fueron los fundadores de aquí este mercado de mercado no había techado pero ahora está muy bonito si aún si está así nos costó no supongamos cuando hay cólicos menstrual de la mujer se lo recomiendo que es esto el té de la mujer con ésta que para la presión aquí la tenemos compuesto para la tos compuesta para la presión en la que más se compra la gente que va a venir aquí al mercado de artesanías y que quiere encontrar el puesto tuyo y de tu novia como les pueden encontrar estamos en la mera entrada del mercado ignacio ramírez por la parte de arriba tienen que preguntar por dónde están las señoras que venden plantas medicinales y estamos a un costado de las señoras que venden plantas medicinales la primera bomba de gasolina de todo méxico fue instalada en san miguel de allende y podríamos apreciar como el electro allá arriba actualmente entonces estaba en 25 centavos el litro de gasolina aquí estamos en los lavaderos aquí son los lavaderos antiguos desde 1800 1802 a 1805 más o menos hicieron la instalación de aquí de el embasamento de agua por tubos para que la gente viniera del pueblo aquí a lavar su ropa no era como los lavaderos comunitarios por eso hay tantos para que todo el pueblo viniera a lavar su ropa aquí a este lugar imagínense todos los chismes que se armaban aquí aquí eran como las redes sociales de antes antes de sentir instagram facebook aquí aquí estamos en el lugar denominado el chorro es una parte importante para san miguel de allende ya que en el siglo 18 un cura fray san juan de san miguel encontró un perro dentro de un pozo de agua y había más perros como a un lado bebiendo agua dentro del pozo también y fue así como decidieron empezar a hacer la ciudad de san miguel de allende aquí en este sitio porque así van a tener siempre un abastecimiento de agua después fue entubado y se llevaba a los lavaderos donde les mostramos hace rato en otra parte es como una parte muy muy importante de aquí de san miguel ahora estamos en un jardín botánico que es un jardín público verdad es un jardín público es el parque juárez de aquí de san miguel de allende es un jardín donde se comparte mucho arte los fines de semana viernes sábado y domingo se pueden encontrar artesanos pintores y luego bonito lugar es que es un área verde que es como un pulmoncito aquí en san miguel de allende y podemos leer en muchos sitios como plantas ancestrales medicinales también que hay de aquí de méxico una gran variedad de plantas medicinales como lavanda ruda hay muchísimas plantas por aquí la gente no viene aquí a quitar solos no es pues se mantiene muy limpio el lugar siempre no es un lugar muy conservado de cuidado la verdad como que siempre se trata de mantener pues la esencia del lugar es un lugar muy bonito después del mercado me gustaron tanto tus trabajos que pues dije tenemos que enseñar también tu taller con nuestros amigos y aquí estamos en los espíritus también están igual me gusta como trabajar con materiales orgánicos que voy recogiendo como la naturaleza como en este caso que fue una rama de coral negro que encontré en el caribe turquesa zafiro azul ámbar ópalo mexicano larimar república dominicana y una armonite fósil todo el trabajo lo pues lo elaboró completamente a mano con fuego y algunos otros procedimientos naturales también aquí tengo un lado que representó mi novia también fue para una ceremonia que hicimos aquí en san miguel de allende una ceremonia para el día de muertos y ahí pues está mi perrita latiagua y también representar el jaguar y los armonites fósiles también o sea que adentro de la radiografía sí sí se ve ya se ven las costillas de este lado y no fueras de san miguel también hay muchos lugares para visitar que esto es solamente un día por eso estaba eligiendo entre ir a un balneario o ir a probar un vino de la región y pues decidí votar por el segundo porque aquí puedo marvinito descansar con las vistas bonitas después de largo día de grabación amigos eso fue todo para el día de hoy espero que les haya gustado nuestro vídeo les mandamos muchos saludos y nos vemos en la próxima muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión hasta luego bye bye y